Gente, en este vídeo vamos a hablar de la lesión de un jugador del Barcelona, de la decisión que ha tomado Antoine Griezmann sobre su futuro que no va a gustar nada en Can Barça y vamos a hacer un análisis del once titular que sacó ayer Koeman en el primer partido amistoso de la pretemporada. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la lesión de Óscar Mingueza. El canterano, además de Pedriller y García, fueron titulares en el debut de España en los Juegos Olímpicos contra Egipto. Por desgracia, uno de ellos apenas pudo estar 20 minutos en el terreno de juego por culpa de una inoportuna lesión. Mingueza sintió una especie de pinchazo en el bíceps femoral de su pierna izquierda y se tiró al suelo por el dolor. El canterano del Barça se tuvo que retirar del césped por culpa de esta dolencia. Luis de la Fuente tuvo que sustituir al de Santa Perpetua de la Mogoda por Jesús Vallejo, que se colocó en el lateral diestro. Óscar es un comodín para el seleccionador, que decidió usarle como carrilero contra los egipcios. Sin Óscar Gil, que es su suplente natural y se quedó en la grada descartado, la única opción del técnico fue sacar al central madridista, que fue la solución de urgencia del míster español. Pero antes del cambio y de la lesión de Mingueza, el canterano azulgrana ya estuvo cerca de tener que salir del campo por culpa de una dura entrada que sufrió. El zaguero culé se dolió de la patada, pero pudo continuar en el verde durante varios minutos más sin aparentes problemas. Su posterior lesión muscular parece que no tuvo nada que ver con esta entrada que recibió con anterioridad. Habrá que ver cuánto tiempo de baja está el barcelonista, pero da la sensación de que podría perderse lo que resta de juegos. Es poco probable que pueda recuperarse de una lesión muscular en cuestión de días, por lo que a no ser que España llegue lejos en el torneo olímpico, puede que el defensor se haya despedido ya. Una faena para la roja que deberá de tirar seguramente de Oscar Gil, lateral del español, para los próximos encuentros. Por otro lado, también cabe decir que el combinado español perdió a otro puntal de su equipo en la primera parte por culpa de otra lesión. Dani Ceballos sufrió una durísima entrada por parte del delantero de Egipto que le pisó el tobillo sin querer en una disputa. El andaluz no pudo continuar y se marchó cojeando y con evidentes muestras de dolor. Moncayola tuvo que saltar al campo por él y se colocó como medio centro, pasando a Miquel Merino al interior. Por tanto, muy malas noticias para la selección española y para el FC Barcelona. Vamos a ver si no puede seguir en estos Juegos Olímpicos si vuelve a Barcelona o seguirá allí a la espera de su evolución. Vamos ahora a hablar de Griezmann con dos noticias. La primera, la decisión que ha tomado el francés sobre su futuro. Este está siendo otra vez el verano de Antoine Griezmann. Ya lo fue en 2018 cuando finalmente decidió no marcharse al Barça y en 2019 cuando puso rumbo definitivamente a la entidad azulgrana. Ahora al francés es noticia justo por lo contrario. El club azulgrana se lo quiere quitar de encima. Los números no hablan de un fracaso del francés en el Camp Nou. Sin embargo, su buena segunda campaña coincidió con un curso muy irregular en el club azulgrana y muchos le critican que no haya sido capaz de brillar en los partidos grandes. Pero su posible marcha no tiene nada que ver con su fútbol. El Barça necesita hacer hueco en sus sueldos y por eso le está ofreciendo al mejor postor. Se habló de un trueque con el Atlético que parece complicado y también se han producido acercamientos con equipos de la Premier o la Serie A. Lo que parece claro es que saldrá pero según apuntó el equipo no lo pondrá fácil. El círculo de amistades del futbolista francés confesó al medio que no habrá facilidades por parte de Antoine. Dijeron lo siguiente, no aceptará condiciones para salir porque el Barça se encuentre en una situación económica complicada. Un regreso al Atlético parecía encajar a la perfección pero tanto Simeone como Cerezo han rebajado la euforia. También el Barça que no quiere regalar a un futbolista con caché y por el que pagó muchísimo desea un trueque y además recibir algo más de dinero. Una situación complicada y que tiene atado de pies y manos al club azulgrana que sigue esperando movimientos de este tipo para poder certificar cuanto antes la renovación o regreso en este caso de Leo Messi. Por tanto chicos se complica la salida de Griezmann del FC Barcelona, una salida que si va a ser para llegar al Atlético de Madrid va a tener consecuencias. Así lo ha dicho Enrique Cerezo, el mercado está abierto y aún hay fichajes que podrían producirse. El verano no ha hecho más que empezar. Atlético y Barça por ejemplo habrían mantenido conversaciones por un posible intercambio de jugadores. Saúl por Griezmann es el trueque que tienen ambas entidades en mente. A Cerezo le preguntaron en el acto del primer aniversario de Madrid Futuro por el estado de esas negociaciones y dijo lo siguiente No lo sé, yo creo que no están hablando con la persona adecuada. Se limitó a decir en declaraciones recogidas por Europa Press. Le insistieron a Cerezo con Griezmann y esta vez el presidente se mojó algo más. Si le perdonará a la afición por cómo se fue. No lo creo, apuntó Cerezo. No es la primera vez que responde el presidente del Atlético de Madrid a preguntas sobre el trueque hace apenas unos días. Además de hablar del futuro de Joe Félix se mostró enigmático sobre este cambio de cromos y dijo en el fútbol todo puede ser. Ahora ha preferido no hablar demasiado sobre el tema. Pero chicos, lo ha dejado claro en caso de que vuelva la afición no le perdonaría. Vamos a hablar ahora chicos del once inicial que sacó Koeman ayer contra el Nastic de Tarragona. El holandés no sorprendió en exceso con el primer once de la pretemporada del Barça. Los culés recibieron al Gimnastic de Tarragona en el Johan Cruyff con siete futbolistas del primer equipo, con cuatro canteranos y con un fichaje que podría resultar siendo una de las revelaciones del filial. Neto, Piqué, Umtiti, Dest, Valdez, Sergi Roberto, Ricky Puig, Pjanic, Demir, Peque y Escobar formaron la mencionada alineación. Aunque la presencia de Pjanic y de Umtiti pudo sorprender por la intención del club de desprenderse de ambos, la realidad es que el entrenador barcelonista no tenía muchas más alternativas a estas alturas de la preparación. Ambos salieron de inicio, uno en el centro de la defensa y el otro como medio centro, y no pasaron de correctos en ningún momento. Faltos de ritmo, como casi todos, no destacaron especialmente y pasaron de puntillas por el choque. Sergi Roberto y Ricky Puig fueron seguramente los mejores de los veteranos del Barcelona. Si es que al joven centrocampista de Mata de Pera se le puede llamar así con tan solo 21 años, ambos protagonizaron la mejor oportunidad de los Azul Gran en la primera parte, con un grandísimo pase de Ricky y un gran desmarque del de Reus que acabó en un buen remate suyo que paró con una estirada perfecta Manu García. Por lo demás, de los más jóvenes fueron Yusuf Demir y Alejandro Valdé, los que más detalles dejaron durante los primeros 45 minutos. El austríaco, recién llegado del Rapid de Viena, mostró su calidad y su buena zurda, y desde la derecha dejó destellos más que interesantes, conducciones pegadas al pie, buena visión de juego, varios buenos disparos, carácter y personalidades del primer segundo, un estreno más que notable de un talento al que hay que seguir de cerca. Por su parte, Valdé comenzó el duelo algo comedido, pero cuando se soltó se convirtió en un puñal por banda izquierda que siempre en las categorías inferiores del Barça, aunque no acertó en ningún centro, fue peligroso y muy vertical en sus subidas. Un debut interesante para un futbolista que sin Junior Firpo debe ser importante como relevo de Jordi Alba para el lateral zurdo, si es que finalmente el Barcelona no ficha un lateral. Por tanto chicos, así se podría analizar el primer once de Ronald Koeman. Y ya para acabar y muy rápidamente, vamos a ver cuál será el cuarto rival del Barcelona ya confirmado en esta pretemporada. Y es que el Club Kulé ha confirmado este miércoles el cuarto compromiso amistoso que disputará de pretemporada. El conjunto dirigido por Ronald Koeman no jugará en Israel por motivos políticos y alargará su estancia en el norte de Europa. Luego de visitar Alemania partirán a Austria donde se enfrentarán al Red Bull Salzburgo el próximo 4 de agosto. Antes este sábado jugarán en el Johann Cruyff ante el Gerona de segunda división y a finales de este mes de julio cogerán rumbo a Alemania donde harán un stage en Baden-Württemberg del 28 de julio al 3 de agosto. Por tanto chicos, este es el calendario de los próximos partidos de temporada. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!